Está el consejero que lo va a contar mejor que yo porque es el quien ha lanzado ya un plan para, a lo largo, si no lo digo mal, de este año, clausurar todos los vertederos que quedan pendientes donde se ha hecho un esfuerzo muy importante. No es competencia del Ministerio, sí que desde el Ministerio apoyamos financieramente a las administraciones para que cumplan con esta obligación y en el caso de Castilla y León, pues creo que 2017 será un año tremendamente importante porque nos pondrá en perfecto cumplimiento con nuestras obligaciones comunitarias. En el año 2017 termina de clausarse los 556 vertederos ilegales que había en Castilla y Unión, irregulares, con una inversión de más de 130 millones de euros y, como bien ha dicho la Ministra, en este año 2017, no en esta legislatura, en este año 2017 se terminan absolutamente todos. Y, además, hemos lanzado, en combinación con las diputaciones que estamos ahora suscribiendo los convenios, un programa para clausurar algo que no nos obliga a la Unión Europea, pero que sí que nos obliga el compromiso con el medio ambiente, que son las mini vertederos, las escombreras, que en número de 2.263 en Castilla y León van a quedar también cerradas. Creemos que en esta legislatura hay un importante esfuerzo económico, tanto de la Junta como de las diputaciones provinciales. ¡Gracias!